Yo te quiero mirar como eres para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del fai fai Yo te quiero mirar como eres para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del fai fai Por eso es que me gustai, por buena para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del fai fai Por eso es que me gustai, por buena para bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai Cuando mueven la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai Cuando mueven la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai Por eso es que me gustai, por buena para bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai Por eso es que me gustai, por buena para bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai Cuando mueven la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta maracha, la guaracha del fai-fai Cuando mueven la cintura me dan ganas de bailar El ritmo de esta maracha, la guaracha del fai-fai Por eso es que me gusta, por buena para bailar El ritmo de esta maracha, la guaracha del fai-fai Por eso es que me gusta, por buena para bailar El ritmo de esta maracha, la guaracha del fai-fai Me gusta mucho el fai-fai, me gusta mucho el fai-fai Me gusta mucho el fai-fai